Saludos, es Ser López con ustedes en un avance informativo de Central de Noticias. Diputados de Ultramar valoran de positiva la resolución 001-23 de la Dirección General de Pasaportes que extiende por un año la vigencia del documento de viaje. Vamos a conectar en directo con nuestro compañero Ramón Santana Álvarez con los detalles. Buenas tardes. Gracias, los congresistas ponderaron la medida, ya que es un aliciente para aquellos dominicanos que desean viajar y que no lo podían hacer por no poder renovar sus pasaportes. Desde el Congreso Nacional de la Información, regreso contigo a los estudios. Muchas gracias, Ramón Santana Álvarez. Recuerde que puede ampliar estas informaciones en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Más adelante, otro avance informativo. Gracias, Ramón Santana Álvarez. Gracias, Ramón Santana Álvarez. Gracias, Ramón,كم osaceuticals. ¡Gracias!